La rama chingada, la chingada, la chingada, le he dicho que no vayas por la rama chingada La rama chingada, la 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 ¡Gracias! 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 ¡A TODA! ¡A TODA madre! Papá, se me hace que nomás nosotros estamos cruceando Sí, yo no sé qué está pasando Espérame, papá, se aprovechen ¿Qué más? Fíjese, fíjese Fíjese, fíjese A ver, ¿cómo va la cosa? Tengo una niña de 10 años Se llama Casey Me dice, papi, vas a ir a ver ese de aquí Si te puedo pedir un favor Dile que canta Que se me puede cantar mi canción Y yo ¿Cuál quieres? En eso es lo que damos, papi ¡En eso es lo que damos, Casey! Si te puedo pedir un favor A así No sé ¡Chiricita! Me dice, ¡Nas bebas! Tu necesitas entregarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!